Número 1. En Beyblade capítulo 23, aparece un chico llamado Miguel, tanto su Bey como su lanzador tienen forma de guitarra. Miguel el mariache es famoso por su increíble habilidad para emitir baladas de poder tan intenso que sus oponentes quedan indefensos ante su melodía. Espero que hayas traído los tapones de oídos, Brad. Número 2. En el capítulo 26 de Dragon Ball GT, Pan utiliza un sombrero mexicano y unas maracas. Número 3. En Axio Heroine Sir Fruits, aparece Saint Blue, quien dice ser de Cuernavaca Morelos. ¡Número 3! En Axio Heroine Sir Fruits, aparece Saint Blue, quien dice ser de Cuernavaca Morelos. ¡Número 3! ¡Número 3! ¡Número 4! Número 5. Daddy Masterson, es un personaje de One Piece, quien tuvo un enfrentamiento contra el padre de Usopp, y posteriormente contra el mismo Usopp, su vestimenta es la de un casa recompensas del viejo oeste. Antes de que escriban en los comentarios que los vaqueros son estadounidenses, déjenme decirles que en realidad eran mexicanos, habitaban principalmente en la zona norte del país, y sus costumbres y forma de trabajo fue adoptado por los americanos, después las películas gringas se encargaron de darle un nuevo origen a los cowboys como ellos los llaman. Número 6. Ricardo, es un cazarrecompensas del anime El Cazador de la Bruja, es un hombre muy serio e inteligente, en algunas ocasiones llega a darle muy buenos consejos a la protagonista e incluso llega a entablar una amistad con ella. Viaja junto a una pequeña niña llamada Lirio a la cual el protege a costa de su propia vida a pesar de no estar emparentados de ninguna manera. En algunas ocasiones lo podemos escuchar contando en español y su frase antes de disparar su arma es, tomemos un trago en el infierno, amigo. Número 7. En el homaque 7 de Black Lagoon, Revy y Sofía le dicen a este chico que están formando un trío musical llamado Los Panchos y él se niega a unirse. Algo curioso sobre esto es que si existió un trío musical mexicano llamado Los Panchos formado en la década de los 40 y que gozo de gran fama internacional, principalmente tocaban boleros. Número 8. En el capítulo 3 de Aiyor Njaruko-san, el hermano de Njaruko menciona a Tezcatlipoca, que es el señor del cielo y de la tierra en la cultura azteca. Número 9. En uno de los openings de Imouto Umaru-chan, Umaru aparece con un sombrero mexicano y unas maracas. Número 10. La ciudad que podemos ver en el capítulo 1 de Roca no Yusa, está claramente inspirada en Tenochtitlán, la gran capital azteca, que en su época fue una de las ciudades más grandes del mundo. Bueno amigos es hora de los saludos. Saludos para, Dakuo Taki, S. Díaz, Nameles, y por último para, Profesor Giorgio Azo Ucalos. Con esto me despido, hasta pronto.